La vida es una y está mi bruja, por eso se aprueba de la viviente hermosa de él. ¡Acuál es todas! Así es la canción yo, para que así lo explico. Para que está por acá, ¡no todos! ¡Ay, ay, ay! Los ex andan facturando cerquita. Sí, hablamos de Cristian Domínguez y Pamela Franco. Imagínense que el fin de semana estuvieron a 70 pasos de distancia el uno del otro, cada una en distinta discoteca en la ciudad de Ica. Y miren a la estrella de Hollywood que llega bien resguardada. ¡Ah, no! Es Pamela Franco, que subió al escenario pasada a las 3 de la madrugada, cuando aún había gentita en la disco. ¡Sí, se ganchó sin decir a Dios que se vaya! Icaa, la que está viviendo, ¿sí? Ella está y sigue contando, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Azumecha y sigue contando, dice. Mientras que Domínguez se era molestado por el cantante Dimas con esta canción, mirándose y riendo. De todas maneras, Domingo sabía que la Franco estaba casi a su costado soltando sus gallos. Pero si ella canta estas cancioncitas, Domingo hace lo suyo, él sabe cómo es el negocio, socio. Dice la gente que tú eres, señora, Dice la gente que tú eres un pecanora, por hermenes a tus amores, en la vida y tu cariño estallaron de mentiras. Ambos tienen las letras precisas, aunque al parecer la Franco en vez de jalar gente o mantener el público que tenía cuando subió el escenario, hizo que poco a poco se vayan retirando unos cuantos, cuando ella aún seguía en el escenario. ¡Ay, mana, qué roche! Cristian Cueva también estuvo en un local no tan cerca de ellos, pero si el mismo en el que Pamela Franco cantó hace una semana en Trujillo, llamado Cianía Cebichería, donde él no dudó en subir al escenario a cantar al lado de Marisol. Pero escuchen lo que grita la gente. ¿Sabes eso? La verdad me estoy feliz por estar aquí contigo en mi ciudad, en la nueva ciudad de Trujillo. La verdad es una de las cosas para nosotros. Sabemos lo que yo me siento en la misión y que soy todo el mejor ciudadano. Y lo lindo de estar aquí a tu lado es para mí es un sueño chorro, tú lo sabes. ¡Aquí te quiero más que mi vida! ¡Ahora no puedo vivir sin ti! ¡Aquí te quiero más que mi vida! 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 Pregúntale a quién, pregúntale a su mano, a mi hija, si me quiere, si me extraña, si me retuera, aunque muera, yo de pena quiero saberlo, porque yo, porque yo, no sigo queriendo. Él está todo lechugón, con él no hay rocha alguno.